buenas noches hoy les enseñaré cómo redireccionar el openvpn a sdsl vamos a acceder a nuestro vps recuerden que debemos hacer ser usuario roto vamos a acceder al script en este caso es el vps pack 3.5d vamos a instalar el servicio la opción 10 es la 8 para el openvpn nos dice que si es nuestra ipv de nuestro vps si es correcta si es correcta enter borramos el 1 ponemos 2 el puerto predeterminado es el 1194 le voy a dejar ese que si queremos usar dns cuál dns usarás en tu vpn pues voy a poner el 1 el actual el nombre para el certificado es muy importante sólo utilizar letras no agregar números ni símbolos raros para evitar conflictos en este caso voy a agregar este dice que presione cualquier tecla para continuar el proceso de día anterior y damos pausa listo regresamos ahora hay que mover el archivo a nuestro carpeta pública en nuestro vps pack usaremos mb stent.vpn y todo lo demás que voy a poner a continuación nada más lo único que cambia es el nombre certificado que en este caso un niño es stent el suyo va a ser el que pongan el nombre que ustedes vayan a usar para su certificado recuerden que no deben de agregar en su certificado este números o signos raros para evitar conflictos damos enter listo ya se movió ahora vamos a redireccionar el puerto de nuestro openvpn a ssl vamos a acceder nuevamente al script vamos a la opción 9 nueve nuevamente aquí es muy importante en el nombre también sólo poner puras letras no vamos a poner números ni signos raros aquí voy a poner openvpn ssl damos enter nos pregunta el puerto de nuestro openvpn que sería 11.94 damos enter ahora el puerto que vamos a redireccionar en este caso uno que no usemos en este caso yo voy a usar 11.95 enter listo ahora vamos a ir a descargar nuestro archivo openvpn nos vamos a nuestro navegador pegamos bueno voy a pegar yo porque ya lo tengo este en el portapapeles en este caso sería la ip de la bps dos puntos 81 slash el nombre del certificado punto y la extensión del archivo del certificado que en este caso es OVPN damos enter nos va a preguntar si queremos descargar bueno, hay que descargar el certificado listo ahora nos vamos a OpenVPN para Android lo vamos a importar lo buscamos aquí aquí está este aquí ponemos el nombre que ustedes quieran yo voy a poner guardamos ahora nos vamos al lápiz a lista de servidores aquí vamos a poner y en parte del servidor 99.99 todo lo demás es así ahora vamos a IP aquí donde dice no enlazar localmente hay que desmarcar ahora nos vamos a aplicaciones y vamos a buscar la aplicación que sería esta ahí como ven ya está marcada nos regresamos ahora vamos a configurar la aplicación aquí en general vamos a seleccionar el modo basic basic y aquí vamos a agregar nuestro host SSL ya sea sin saldo o con redes en este caso yo voy a utilizar el de google para no hacer mal uso de nuestro SSL de nuestro operador de nuestro país aquí en vamos a poner la dirección de nuestro IP perdón de nuestro IP más el puerto redireccionador que utilizamos que sería en este caso el 1195 porque el puerto que tiene openpn es el 1194 pero como redireccionamos a SSL es el 1195 que utilizamos ahora en el puerto escucha serían 9999 listo le damos general yo aquí en este caso utilicé en el SSL host utilicé el de google tengo saldo y pues obviamente va a conectar este pero si utilizar mi host SSL ya sea sin saldo o con redes debería funcionar igualmente también le vamos a dar start nos vamos al open para android y donde dicen las de atrás lo vamos a seleccionar listo como ven ya se cerró nuestro VPS donde estábamos administrando porque no podemos administrar desde la misma IP como vemos ya está mandando datos ahora un pequeño diseño extra como utilizar el openvpn en custom en http custom simplemente reiniciamos nuestro VPS después debo reiniciar nuestro VPS nos vamos a lo que es la aplicación el custom sin antes primero eliminar todos los datos listo ahora si nos vamos al custom después debo reiniciar nos vamos a la pestañita tres horizontales en vpn la opción de conexión vpn ahora vamos a buscar el archivo openvpn en este caso está en la carpeta de descargas stain como lo vemos anteriormente y vamos a agregar nuestro host SSL ya sea sin saldo o con redes dependiendo en nuestro país y en nuestra operadora cual sea el que si es que hay también en algunos países no hay aquí en este caso yo voy a agregar el de goble porque el de goble esto para evitar el mal uso del host SSL de nuestra operadora después de ahí hay que se acuerdan que este es el puerto de openvpn pero el que usamos para redireccionar es el 11.25 así que no más cambia esto le damos para atrás y damos en conectar esperamos unos segundos y listo como ven ya estamos usando openvpn en custom espero les haya gustado y haya sido sencillo para muchos este video tutorial se hace con el solo el único fin de aprender gracias y nos vemos en otro video hasta la próxima vamos a ver